Un paraíso eterno Orgullosa de esta tierra Sagrada y bella De valientes que sin tregua Vieron su honor y su ilusión Atacó un día Tierra de gloria Atacó un día En el último confín de la tierra Donde el fuego nunca se apagará Vientos del sur Sombras que sanan Vigilando su tierra Siglos de valor y de ilusión Vivirán aquí Siempre en busca de libertad Atacó un día Tierra de gloria Atacó un día En el último confín de la tierra Donde el fuego nunca se apagará 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 Donde el fuego nunca se apagará